¿Qué pasa con la tercera ola? Así es que empezó la vacunación. Entonces ese es un resultado que sugiere que las vacunas funcionan, no importa cuál, los números en total dicen que está bajando la mortalidad. No sabemos si son las variantes las que están moviendo las olas. Ahora estamos oyendo de Omicron, no sabemos si Omicron va a ser tan fuerte como Delta, pero yo más bien creo que son los susceptibles los que están falleciendo independientemente de las variantes. La gente que no se quiere vacunar, eso es lo que está pasando en Europa, más que variantes. El pico tan grande que tienen de mortalidad, por ejemplo en Holanda, Austria y Alemania, se debe a que menos del 60% de las personas se han vacunado. Y eso es tremendo porque ellos tienen vacunas, o sea, ellos tienen excesos de vacunas y no las quieren usar. Entonces la mortalidad que están viendo ahorita se debe a falta de vacunación. Yo hace poco oí una cosa que se llama distancia física, ¿no? O sea, no es que no vayamos a ver a nuestra familia o a nuestros amigos, pero si mantenemos una distancia física, pues no nos vamos a poder abrazar como quisiéramos, estar tan cerca. Pero eso nos permite estar cerca, no tanto, ¿no? Usar cubrebocas, mantener espacios ventilados. Es época fría, pero creo que podemos sobrevivir a los fríos que hay en México en realidad, ventilando lo más posible los cuartos. No acumular muchas personas en un mismo cuarto sin ventilación y cubrebocas todo el tiempo. Las vacunas, hasta ahorita lo que sabemos es que las vacunas previenen de enfermedad severa y muerte, pero aún los vacunados nos podemos contagiar. Vamos a pasar por una enfermedad más leve, eso sí se ha visto, los vacunados se enferman, pero con una enfermedad bastante más leve, pero contagian. Es muy importante estar vacunados. Si a estas alturas, digamos, de la vacunación, las personas mayores no se han querido vacunar, son las que más riesgo tienen. Entonces, yo sí creo que sería muy importante que se estimule a los adultos mayores que no se han vacunado, que se vacunen, porque ellos son los que más problemas van a tener. Y la otra es, las reuniones las podemos hacer en jardines, afuera de la casa o con las puertas y las ventanas abiertas. Eso ayuda muchísimo porque hace que se pueda ventilar muy rápido y no se acumule tanto virus en el aire. Esa sería mi recomendación.